Recordemos esta chica que está siendo intensamente buscada y de la cual todavía no se sabe nada. Pero ayer surgió esta noticia que a mí me resultó impactante, ¿no? Dos detenidos. Exactamente, dos detenidos y dos imputados. Mañana se cumple un mes desde la última vez que fue vista Abigail Carniel con vida, cuando se bajó de un micro en el barrio Sargento Cabral de las Heras. Y en el transcurso de este mes, cada vez que hablamos de la causa, se va oscureciendo un poco el panorama. Ya hablamos de algunos allanamientos que se habían hecho en el barrio Sargento Cabral, que se había encontrado una mancha de sangre en un colchón, que en los allanamientos o en los rastrillajes participaban los perros de Scam, que buscan restos humanos. Obviamente esto no es una buena noticia, no es un buen indicio. Hablamos el martes pasado de estos rastrillajes que se hicieron en esta cancha de fútbol, canchita de fútbol, donde funcionaba antes el club Jorge Newbery. Y ese mismo martes, tres personas habían sido detenidas, demoradas. Decíamos por ese entonces. Eran dos hombres y una mujer. Aparentemente habían sido detenidos por ser los encargados de esa cancha de fútbol y ese container donde los perros marcaron algún rastro de Abigail Carniel. Lo cierto es que se esperaba que el otro día recuperaran, es decir, el miércoles ya recuperaran su libertad. El fiscal Carlos Torres pidió una prórroga de 24 horas más que se vencía ayer por la tarde y finalmente ayer decidió imputarlos. Eso me llamó la atención. Imputarlos por homicidio. Es decir, que la causa ya... Pero no se conoce nada de las pruebas que tiene. Hasta el momento no ha trascendido mucho, pero lo que sí es concreto es que la causa ya deja de ser una averiguación para Ero y ya se transforma en un femicidio. Sí, además, Seba, lo último y te doy paso para la nota, que vos siempre me aclarás y he ido aprendiendo con vos que cuando se imputa es porque, bueno, evidentemente... Alguna prueba tiene que haber. O por lo menos considera que es una prueba valedera para eso, ¿no? Hacemos una aclaración porque si acá el fiscal piensa, bueno, tengo ciertas sospechas, pero no tengo las pruebas suficientes, lo que haría generalmente o lo que hacen los fiscales es tomar de una declaración informativa. Que es decir, declarar el expediente y sos un intermedio entre ser testigo y acusado. Y una vez que tiene las pruebas ya sí los imputa, pero ayer directamente decidió formalizarlos, acusarlos y sostener la detención. Bueno, tenemos en comunicación al abogado defensor de estas dos personas, estas dos personas que están identificadas en el expediente como Fido y Chupete, que son los apodos con los cuales se los conoce allí en las inmediaciones del barrio Sargento Cabral. Está el doctor Carlos Moyano, que es su abogado defensor. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien. Doctor, bueno, ¿nos puede confirmar entonces que ayer se formalizó, se imputó a estas dos personas? ¿Cuál es el delito que se les acusa? Sí, es un delito muy grave, de artículo 80, incis 11, con una pena de perpetua. Son estos famosos casos que van a juicio por jurado. ¿Es el homicidio agravado por violencia de género o femicidio, como se conoce? Por femicidio, sí, sí, incis 11. Doctor, usted ha... Muy bien, dije. Ellos declararon ayer, ¿usted ha podido hablar con sus clientes? Sí, he podido hablar con Fido, no con el otro muchacho, pero no he podido ver el expediente todavía, no que me lo hagan, no me lo hagan que demostrar, sino que está en la fiscalía y las imputaciones son en la oficina fiscal. Entonces hay complementarias y tengo que ir hoy a la fiscalía a poder ver qué pruebas son las que tienen en contra de ellos. Claro, porque en un momento me acuerdo que hablamos con usted el mismo día que lo detuvieron o al otro día y todos nos decían eso, que en realidad habían sido detenidos por estar encargados de la cancha, pero bueno, no se sabe ahora qué prueba pueden llegar a tener para ser acusados de asesinar a Abigail Carniel. Claro, claro, sí, no, la verdad que mi cliente con el que pude hablar quería declarar, pero le digo, no, tenés que esperar a que yo vea el expediente, va a ser algo más responsable, que es mi labor. Pero no, quería declarar a toda costa, entregar su teléfono, hablar, decir qué duda tiene o qué es lo que necesitan que explique. Está bastante enojado y a la vez asustado. Comparaba su caso con el de CERÉ, este caso que terminó condenado a otra persona meláctrica. El crimen de mil cuatro años. Claro, el caso de mil cuatro años. Y dice, yo no quiero estar un año y algo acá, después nadie, te piden disculpas y vos perdiste un año de tu vida. Doctor, en la causa siempre se ha hablado de, tanto en la causa que investiga la justicia provincial como la que investiga la justicia federal, se ha hablado de un trasfondo narco, las personas que han sido nombradas en el expediente antes de un tal Cepillo, otro tal Pacheco, que serían narcotraficantes, sumado a que esta chica, Abigail, tenía un problema de consumo de estupefacientes, aparentemente. En concreto, con estas dos personas que están imputados, ¿ellos tienen algún antecedente vinculado al narcotráfico, a la droga? No, cuando yo pude hablar con Fido, no, fue porque yo también tenía ese rumor que habrían escuchas del federal, no, no tienen, es más, no tienen ningún antecedente, este muchacho, otro muchacho sí tiene unos antecedentes, porque yo lo defendí en otra oportunidad, pero tenía antecedentes anteriores, la vez anterior de que lo había defendido, y había salido absuelto en la causa que lo había defendido, pero tenía antecedentes anteriores, y no recuerdo de qué eran, pero no, creo que no eran del federal. Doctor, me imagino que continúan detenidos ellos con semejante imputación, ¿ustedes ya han solicitado alguna morigeración de la detención o algún pedido en la causa? Mire, no, esto no hay morigeración, solamente me lo dieron en un caso así, con el caso de la chica esta, Cortés Tabray, que había asesinado al marido, que terminaba en un juicio por jurado y terminó absuelta también, pero es muy difícil obtener una morigeración con una pena tan elevada por el riesgo de fuga. No, 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 simplemente preguntarle, doctor, si los tomó por sorpresa la imputación que surgió ayer. Totalmente, 100% por sorpresa, es más, yo pensé que ya estaba, ya se iba, no habían encontrado el cuerpo, no habían encontrado nada, habían ladrado los perros de un ONG, pero los perros de la policía, que llegaron después, ninguno ladró, me habían asegurado que no, que nada que ver, y bueno, tengo que ver, no entiendo cuál es la prueba. Calculo que puede haber algún tipo de escucha relacionada a esto, con lo que usted decía, pero no lo he podido ver. Doctor, y en concreto, para terminar de entender, ¿cuál es la vinculación que ellos tienen con esta famosa cancha de fútbol, y este container donde se realizaron los rastrillajes el martes y el miércoles? ¿Ellos qué son los encargados del lugar? ¿Cuál es la función que cumplen ahí? Y uno sería el encargado, como el encargado de todo el predio, y el otro muchacho sería el cuidador de esta cantina que habría ahí, con los camarines, era una mezcla de cantina y vestuario y camarines, bueno, como pasa en los clubes chiquitos, donde estaban todas las remeras los chicos, y aparte las cosas que vendían los fines de semana. Eso que se rompió vendría a ser el camarín que le estaban armando a los chicos. Claro, y ellos viven de eso. No, no, no sé, no, no deben vivir de eso. Calculo que el cuidador sí, pero el otro, el encargado del predio, no. No, no, y comprar y vendía autos a este muchacho, no sé si siguió con ese negocio. Muchas gracias.